La cuenta, por favor. Venga, Miguel. Azul, Jorge Armando, llegó el momento de pagar la cuenta aquí en la mañana 360 porque el día de hoy en la conferencia matutina del Palacio Nacional el presidente López Obrador es cuestionado sobre este punto de acuerdo que presenta la bancada del Partido Acción Nacional en el Senado de la República para solicitar a la Suprema Corte que destituya al presidente López Obrador por desacato, dicen ellos, por estos decretos que protegen a las obras como el Tren Maya y el Corredor del Istmo. Le preguntamos a la gente qué opinión le merece este mecanismo que busca la oposición para destituir al presidente López Obrador y esto fue lo que encontramos. El PAN es un partido que es de puros ricos, casi puros neoliberales también y más ahora, por ejemplo, la que está Santiago Quil queriéndose proponer para presidente ya se peleó con Lili Tellez, ¿por qué? porque ambos quieren nada más su poder de ellos, del pueblo no quieren nada nunca han hecho por nada, el PRI menos ha hecho nada por ellos que quieren destituir al presidente, pueden meter la iniciativa o pueden meter lo que quieran, pero no creo que lo logren porque la gente opaulla mucho a lo que sea. Pues, la verdad, pues yo creo que después la lucha de poderes, ¿no? Que quieren otra vez regresar al poder, ¿no? Y pues realmente, pues no creo que la ciudadanía, los ciudadanos, bueno, la ciudadanía esté de acuerdo con eso. Terrible, el PAN está navegando el contracorriente, no es posible que haga tantas barbaridades y se han dedicado a saquear, a hacer todo lo malo, lo hacen ellos, solamente llevan la contra en lugar de hacer cosas adecuadas. Pues igual, ¿no? Igual de que quieren seguir con la corrupción, que quieren destruir el país, ¿no? Entonces yo pienso que uno tiene que seguir apoyando al presidente para que se acabe, todavía ya se erradique, ¿no? Con el PAN que ha sido el cáncer junto con el PRI, ¿no? Y todos los otros partidos, ¿no? Aliados a ellos, ¿no? Que son una porquería, la verdad. Azul, Jorge Armando, pues la gente del día de hoy vierte sus opiniones sobre este recurso que busca tener el Partido de Acción Nacional para llevar al presidente a la destitución, un recurso que busca meter ahí en la Suprema Corte y de verdad, de verdad que busqué a alguien que respaldara, que apoyara, que estuviera de acuerdo con el Partido de Acción Nacional, pero no lo encontré y de verdad que me esforcé por buscar a alguien, a alguien que estuviera de acuerdo, pero ahí la gente vierte sus opiniones, ahí el termómetro ciudadano. Cuenta del día de hoy, cuenta pagada, ¿qué les parece? Pues ahí está el termómetro popular y, bueno, según Claudio X. González van muy bien, pues imagínense, y van a acusarte, estimado Miguel, de que fuiste ahí a la sede de Morena a hacer estos sondeos, van a decir, no, agarraste puro morenista, pero no. Ahí afuera la Suprema Corte. Exactamente. Donde se están manifestando. Pasé por Catedral alrededor de la Plaza de la Constitución, atrás del gobierno capitalino por la Suprema Corte, pero pues ahí, ahí la opinión de la gente. Que vengan a acompañarme a hacer los sondeos para que vean cómo está la situación. Que conozcan a la gente. El presidente los ha invitado, ¿eh? A hablar con la gente. Sería bueno, sería bueno. Así es. Sería bueno, que es muy chistoso porque uno de los argumentos que dio Lili Tellez en este debate en favor de sí misma es que ella estaba muy cerca, muy cerca de la gente. Ah, sí, yo soy ciudadana, ¿no? Yo soy ciudadana. Sí, cómo no. Bueno. Bueno, un placer. Gracias, Miguel. Muy buenas, muy buenos días. Nos conectamos el día de mañana. Excelente día para todos. Muy buen trabajo, como siempre. Abrazo. Y nosotros llegamos al final. Somos Azul Alzaga y un servidor Jorge Armando Rocha. Nos vemos mañana viernes. La semana se fue volando. Volando, pero por lo pronto tenga un muy bonito día.